La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminespanish.org. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 63 o sura 63, Los Hipócritas. Esta sura, o capítulo, fue revelada en Medina, en los primeros años de la Égira. Con su nombre, Los Hipócritas, alude a Abdullah ibn Ubay, quien era el caudillo de Los Hipócritas. Este capítulo consta de once aleyas, o versos. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, cuando los hipócritas se presentan ante ti, oh Muhammad, dicen, atestiguamos que tú eres el mensajero de Allah. Allah bien sabe que tú eres el mensajero, y él atestigua que los hipócritas son mentirosos. Se escudan en sus juramentos, y así desvían a otros hombres del sendero de Allah. ¡Qué pésimo es lo que hacen! Ello, su hipocresía, es porque creyeron y luego renegaron. Entonces sus corazones fueron bloqueados y no pueden discernir. Cuando les observas, su aspecto te agrada, y cuando hablan, prestas oído a sus hermosas palabras. Pero en realidad son como maderos apuntalados, sin ningún beneficio. Creen que todo grito va dirigido contra ellos. Ellos son el enemigo. Precábete de ellos, oh Muhammad. Que Allah los maldiga cómo se desvían. Cuando se les dice, venid, que el mensajero de Allah pedirá perdón por vosotros, mueven la cabeza, burlándose de él, y les ves alejarse con soberbia. Lo mismo da, oh Muhammad, que pidas perdón por ellos, o que no lo hagas. Allah no les perdonará. Ciertamente Allah no guía a los corruptos. Ellos son quienes dicen, no ayudéis a los pobres que están con el mensajero de Allah hasta que le abandonen. Y ciertamente a Allah pertenecen los tesoros de los cielos y de la tierra, pero los hipócritas no lo comprenden. Dicen, si regresamos a Medina, nosotros que somos más poderosos, expulsaremos de ella a los más débiles, el mensajero de Allah y los creyentes. Pero el verdadero poder pertenece a Allah, a su mensajero y a los creyentes, aunque los hipócritas no lo saben. Oh creyentes, que vuestros bienes y vuestros hijos no distraigan del recuerdo de Allah, y sabed que quienes ésta sea su situación serán los perdedores. Y dad en caridad parte de lo que os hemos proveído antes de que la muerte sobrevenga a alguno de vosotros, y entonces diga, oh Señor mío, concédeme un poco más de tiempo para poder hacer caridades y así contarme entre los justos. Pero Allah no concederá otro plazo a ningún alma cuando le llegue su término prefijado, y Allah está bien informado de cuánto hacéis. Consúltenos en la página www.islaminispanish.org Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Que la paz de Dios sea con ustedes.